Uniguales, 0-0 Juego Me doy Tres, cuatro, cinco Cambio, uno, cero Cambio, uno, cero Cambio, uno, cero Cambio, dos, uno Por izquierda, tres, uno Cambio, dos, tres Cambio, cuatro, dos Cambio, cuatro, dos Cambio, dos, tres Cambio, dos, tres Cambio, dos, tres Gracias. ¡V Derek y ¡iguay! ¡Sch Carol, dentro de Guadalupe. ¡Bueno! ¡Pensano! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias tres, siete! ¡Istierta cuatro, siete! ¡Sino un siete! ¡Gracias! 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 ¡Bordón! ¡Dega! ¡No puede fuerte! ¡Seis, siete! por derecha por derecha ¡Gracias! 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 Cambio, 18 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¿Consigues? ¡Gainball! ¿No estabas parada asi? ¿Consigues? ¡Gainball! ¿Consigues? ¡Gracias! Benvol... Estop mitos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mira! Yo me doy cuenta si la pruebo recién No cuando me duele el hombro Viste que te duele el hombro y no llega al fondo ¿Qué está pasando? Mira el hombro Antes la pelota miró el hombro Aquí está en el ferry en la compu y basta de jugar con pelotas pinchadas y sigue ¡Vamos! 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 ¡Mira! ¡Seacание! ¡Vamos! ¡vantado! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias!